Yo sola lo resuelvo, es mejor que no se entere. Aquí el desgaste y saturación de ella la llevan a la siguiente diapositiva. Yo sola lo resuelvo, es mejor que no se entere. Y ella ya empieza a buscar ayuda. Aquí hay, quiere evitar la crítica, pero quiere conseguir algún tipo de ayuda. Y es ahí donde se mete a YouTube, es ahí donde ve estos programas, escucha estos programas. Es aquí donde ella sabía que iba a tocar este programa y le alza el volumen para que el hombre escuche. Es aquí, justamente aquí donde ella lo mira y le dice, ojalá que puedas entender, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el terapeuta. Es más, es aquí donde ella llora y a veces ni siquiera quiera que escuche porque le da miedo. Sigue sola, pero todavía tiene esperanza de resolverlo. Porque finalmente ella lo único que quiere, y vamos a la última diapositiva para levantar los teléfonos, ella lo único que quiere es amor y ser aceptada. Y aquí tengo una frase, el amor es aceptar que somos diferentes y que aún así podemos ser felices. Pero nadie puede ser feliz por obligación, nadie puede ser feliz si pierde autonomía, libertad, dignidad, amor propio. Nadie puede ser feliz. Cuando vives en una relación que es un infierno, cuando vives en una casa que ya no es una casa, sino parece una cárcel, cuando vives con un hombre que solamente sabe gritar y criticarte, tú has perdido la fe y esto generalmente pasa después de los cinco años. La pregunta es ¿por qué no pasa antes? Porque este tipo de mujeres tienen un gran nivel de resistencia. Escucha, te lo vuelvo a repetir, este grupo de mujeres adora el sacrificio. Se han convencido que su amor los va a cambiar. Este grupo de mujeres resiste mucho. Algunas llegan a los 10 años, otras, un pequeño grupo ya, llegan a los 15. La mayoría se separa entre los 7 y los 8 años, la mayoría. La mayoría no soporta esto y generalmente hoy en día le saca la vuelta al marido y se va. Se busca otro buen proveedor para salir de esta relación. Solamente un pequeño grupo que puede pagar una terapia puede recibir ayuda. Y aquí la ayuda está a veces, el pronóstico es favorable porque tenemos a un hombre que ha sido malcriado, maleducado, un hombre que ha crecido en la violencia y que no sabe gestionar emociones. Entonces impone como aprendió a resolver conflictos. Él creció en un ambiente donde papá y mamá no sabían hablar, no sabían conversar, no sabían escucharse. Entonces lo que hacían era pelear, gritar. El que gritaba más ganaba. Y este chico, este hombre...